En el día de la catequesis salimos al encuentro, nos encontramos, también yo desde este espacio del Obispado, junto a quienes nos acompañan siempre aquí, queriendo encontrarme con todos ustedes, con cuanto se ejerce el servicio de la catequesis en nuestra comunidad diocesana. Que sea un día de alegría, de festejo, de acción de gracias de todos, pero también de reconocimiento y gratitud para todos aquellos que ejercen el servicio de la catequesis. Con una impronta este año, que nos lo da a partir de la exhortación apostólica del Papa Francisco, el amor en la familia, con el lema que hemos optado como iglesia en Uruguay, familia, alegría del amor. Esto surge, es una consecuencia, una resultante, ¿verdad?, de parte de esa carta y en expresiones es en ella del Papa Francisco. Y con esto, aparte de sexta la impronta, abrimos ese espacio que muchas veces se hace muy particularizado en la relación del catecúmeno en la edad en que se encuentre con su catequista, para llevarlo al ámbito de la familia, que la reconocemos como la primera en la que el niño encuentra la dimensión de la fe y donde los adultos compartimos con nuestra fe, porque en la persona de Jesús esa familia ha sido constituida y entonces lo reconoce y reconoce su permanencia a lo largo del tiempo. Y a su vez en ella se transmite, se siembra esa palabra, ese amor de Jesús, la expresión de la fe, la comprensión que de él tenemos, aquellos que son parte, ¿verdad?, y que a su modo se van iniciando en el ámbito familiar, ámbito propio, ¿verdad?, de expresión de fe y luego en el ámbito de la familia eclesial, se desarrolla, se sistematiza, se comparte a partir de una experiencia de fe que se hace testimonio, ¿verdad?, evangelizador para aquellos que participan en la catequesis. Como digo, en los distintos tiempos, ¿verdad?, hay momentos de la vida y que todos esos momentos precisan como la alimentación para la comprensión mayor del misterio de Jesús. Por lo tanto, en este día de la catequesis nos alegramos, queremos como familia vivir la alegría del amor que se expresa en el anuncio y en el testimonio y en el compartir esa realidad que llega como don de Dios a nosotros, que es el misterio de Jesús, la expresión de fe de toda comunidad cristiana, en la iglesia y también en cada una de nuestras familias. ¡Feliz día para todos!